Pa' Juan Para la risa Ahora le voy al compadre Ahí va, ahí va su canción ¿Qué será de mí? Lejos de tu amor Porque a dónde voy No lo pienso en ti Con tu corazón La dejaste ir Dejé de Cristo Déjame sufrir Sé que tú la quieres Mira, no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres De celos te mueres Porque no la tienes A tu lado más A tu lado más De decirle De decirte adiós Tienes la razón Tonto corazón Tonto corazón Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres De celos te mueres De celos te mueres Porque no la tienes A tu lado más A tu lado más Te amo 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 Te amo